El equipo del pueblo buscará esta tarde la clasificación a la segunda fase de la Copa Sudamericana. Los celestes defenderán con todo el 2 a 1 a favor que consiguieron en Cochabamba en el partido de ida. Creo que hemos trabajado de la mejor manera para enfrentar ese partido. Hay que seguir por ese camino, no dejar de lado el compañerismo, la unión que tenemos dentro del campo de juego. Va a ser muy importante dentro del partido. Esta tarde el encargado de cuidar el arco será Pablo Lanz. En la defensa estarán Diego Blanco, Carmelo Angulo y Fernando de Sousa. Por la banda derecha correrá Iván Guayuate y por la banda izquierda Osvaldo Medina. Tres hombres de contención en el medio campo, Jaime Robles, Edgar Olivares y Henry Machado. Y en el ataque Vladimir Castellón junto a Rodrigo Vargas. Hay que plantear el partido de diferente manera. Si bien ellos van a salir a buscar un poco más el resultado, tenemos que ser inteligentes para esperarlos y buscar los espacios para también hacerles daño.